Creo que esto habla a las claras de la decisión política del presidente de la nación, del doctor Alberto Fernández, cuando habla él permanentemente de reafirmar el federalismo. Y esto de descentralizar una institución del volumen y de las características que tiene Lenosa, que hoy la preside Enrique Cresto, bueno, habla a las claras que va en esa dirección. Por eso creo que esto es un hito lo que está pasando hoy acá en Villaguay, en Entre Ríos, de abrir una delegación de un ente del gobierno nacional en el interior de la Argentina y en el interior del interior. Por eso yo creo que esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos, y todos los días ir dando un pasito en esa dirección. Así que bueno, ojalá que podamos continuar en esta senda y podamos continuar en este camino. La potencialidad que hoy tiene la Argentina y fundamentalmente el interior de la Argentina hay que ver que de estimularla con obras de infraestructura y obras de infraestructura de la magnitud que se están realizando aquí en Entre Ríos. Está aquí el jefe de gabinete para poder abrir los sobres de una obra que es histórica en la ciudad de Villaguay, una obra de saneamiento que supera largamente los mil millones de pesos, también una obra en diamante que suma muy importante y hay una inversión histórica en la provincia en materia de obras de agua y saneamiento que se viene llevando a través de NOSA. Esto que estamos haciendo hoy es una verdadera política pública que se está desarrollando en la Argentina histórica en agua y saneamiento por decisión del presidente Alberto Fernández se convierte en una política de Estado porque en algún momento nosotros estamos circunstancialmente en los lugares que estamos. Cuando nosotros no estemos lo importante es que esta delegación, la presencia, el presupuesto plurianual para obras de agua y saneamiento a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Corrientes, de la provincia de Misiones, agradecer que están los funcionarios acá también, va a ser histórico y es lo que decía el jefe de gabinete.